Nuestro espacio fitness que no le pudimos dar su lugarcito al miércoles como todos los días porque era día de la tradición, no conseguimos una bombacha gaucho que mida 3 metros No había forma, no había forma de lukearla Claro, no había forma de lukearla Bienvenidos chicos, como estamos y bienvenida Lucy también a Mejor de Mañana Muy bien, muy bien, hoy venido con Luchi porque veo que Luquitas me abandonó Te abandonó, se fue de viaje a Buenos Aires, bueno, zafó, alguna semana tenía que zafar Así que bueno, hoy vamos a trabajar con Luchi, vamos a trabajar piernas, una rutina para hacer en casa Muy simple, son 5 ejercicios, se puede agregar un sexto ejercicio y vamos a trabajar todas las piernas completas Así que vamos a mostrar el primer ejercicio, se llama caminata lunar o estocadas dinámicas El ejercicio consiste en ir en este formato de estocadas avanzando hacia adelante y haciendo cierta cantidad de pasos establecidos En este caso vamos a poner series de repeticiones para que lo puedan aplicar en casa y son 20 repeticiones por pierna, o sea 40 pasos en total Algunos conceptos técnicos rápidos son que los pasos sean bien largos Bien largos y la profundidad de la zancada sea máxima O sea que la rodilla no hace falta que toque el suelo para que no duela pero que roza al menos Y también la velocidad o no La velocidad súper controlada, vamos de vuelta a Luchi para este lado Súper controlada en tanto en la subida como en la bajada Y también importante ser consciente y apretar el cuádriceps cuando vamos subiendo y el glúteo para que se activen las dos partes Primer ejercicio, estocada dinámica, 4 series de 40 pasos aproximadamente Pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos En realidad 40 pasos está bien, es suficiente como para generar un trabajo eficiente en las piernas Y los que le quieren sumar dificultad, pesitan cada mano Se buscan algo, agarran y lo pueden llevar bien ajustadito al pecho Ah mira, buenísimo Hacerte dos pasos, abrazando el peso Si son mancuernas las pueden llevar al costado De cualquier forma le pueden agregar un poquito de dificultad Con 40 pasos está bien, si necesitan hacer más pasos para poder generar un estímulo Es preferible subir un poco el peso Excelente Vamos a quedar así como Luchi Claro Vamos a quedar así, no la puedo dejar de mirar Con el tiempo se va construyendo eso Un tamteo para el lomo de Luchi Por Dios Segundo ejercicio simple, también un formato medio estocada Con un híbrido con sentadilla Con cualquier elemento de la casa lo podemos hacer Sillón, silla o un banco como traje la última vez que vine Y vamos a hacer la famosa sentadilla búlgara Que es una especie de estocada o de sentadilla a un pie En donde uno de los pies va de apoyo arriba Se puede apoyar la punta del pie O se puede apoyar el empeine Eso nunca sé, cómo poner el pie Está bueno, pero claro Una opción, eso es muy común Esa pregunta Lo importante es la comodidad del alumno O sea, muchas veces el empeine les hace molestar Y bajar y les aprieta Entonces ponen la punta del pie y pueden bajar Perfecto Generalmente cuando el banco es muy alto Con la punta del pie se complica un poco más Cuando estamos bajos es un poco más fácil con la punta del pie A mí particularmente me gusta hacerlo con el empeine Luchi, ¿cómo te gusta? Con el empeine Entonces me gusta igual que a Lucha Listo, como yo diga Vamos a bajarlo en profundo Siempre, como digo en todos los ejercicios Es mucho más importante antes que ponerle carga Hacer un rango de movimiento más completo Tratar de bajar lo máximo que se pueda Y a partir de ahí Ver hasta qué punto puede bajar En este caso la rodilla no llega al suelo Pero porque el punto de apoyo de atrás es bastante alto No importa, si fuera más bajo llegaría hasta abajo Esa profundidad está perfecta Importante, mantener el equilibrio Igual que en las estocadas dinámicas Tratar de concentrar el trabajo en el cuádriceps y en el glúteo Activa toda la pierna completa Y este tipo de ejercicios similares a las estocadas Tienen para la particularidad que activan muy bien el glúteo también Entonces para aquellas personas que dicen Mira, yo quiero trabajar el cuádriceps pero también quiero glúteo Este tipo de ejercicios son muy buenos Perfecto Vamos al tercer ejercicio Este es un combinado A ver Perdón, vamos con la serie de repetición acá Cuatro series de 15 repeticiones por pierna Con la misma posibilidad de ponerle carga externa Perfecto Vamos a sacar la silla y vamos a pasar al tercer ejercicio Ya con esto terminamos de darle un trabajo muy bueno a la parte anterior de la pierna Este, vamos a trabajar una sentadilla sumo o sumo squat En donde las piernas particularmente van a estar más separadas de lo común Siempre te dicen sentadilla ancho de cadera Vamos a separarlo un poquito, incluso más exagerado Luchi, un poquito más separado Eso, y vamos a tratar de bajar lo más profundo que se pueda dentro de la posibilidad técnica de este ejercicio Hay personas que van a poder bajar un poco más En este caso ella tiene buena amplitud, o sea que baja bastante a pesar de tener las piernas separadas Y va a haber mucha activación, como siempre acá, pero le da mucho protagonismo al isquio y al glúteo también ¿Qué hacemos si nos suena la rodilla? Si suena la rodilla hay algo raro, hay que ver si hay que ajustar un poquito más las piernas, acercarlas un poco más Y viendo la posición cómoda, recuperamos Este, y si sigue sonando, bueno ya habría que ver si realmente es un ejercicio No, pero recomendás no seguir haciéndolo, porque por ahí seguimos intentándolo Aparte por ahí me preguntan, pero ¿qué ejercicio es mejor para esto? No, el mejor es que no hay un ejercicio que sea obligatorio hacer para poder desarrollar un grupo muscular Lo que se pueda sostener y que sea cómodo para la persona Entonces, tal vez no duele y tal vez no perjudique en nada Pero si es incómodo y cada vez que bajaste y cruje, y tal vez elegiría otra alternativa Claro, perfecto Estas son 20 repeticiones, pero ¿qué pasa una vez que ejecutamos las 20 repeticiones? Inmediatamente nos vamos a quedar abajo y vamos a hacer rebotes o bounce Uy, ahí te mata Ese es el movimiento, entonces en total son unas 40 repeticiones Entonces este ejercicio consta de dos ejercicios combinados Primero la sentadilla sumo tradicional y después los rebotes donde vamos a hacer otras 20 repeticiones Completando 4 series en total Recuperamos, ese sería, ya estamos en el tercer ejercicio Cuárices, aductores, glúteos y ahora sí vamos a ir a la parte posterior bien localizada ¿Qué ejercicio les traigo para esta alternativa? ¿Qué pasa? Cuando estamos en casa no tenemos mucho peso, mucho material Entonces lo que yo recomiendo es, bueno, vamos a trabajar a una sola pierna Para que con mucho menos carga podamos hacer un trabajo eficiente Entonces vamos a hacer una de las alternativas de peso muerto que es V-Stance Que es con ese apoyo raro, que es con la piernita un poquito más atrás, apoyada Pero el trabajo no va a esta pierna, sino que va a la pierna de adelante Exactamente Importante en este trabajo, ponete un poquito más adelante de costado así lo podemos visualizar Vamos, eso Es que el trabajo vaya al posterior y que no solo se contraiga, sino que cuando baje se estire Tienen que sentir ese estiramiento bien marcado Claro Porque es muy eficiente cuando se genera una contracción a partir del estiramiento Entonces, recomendación, semiflexión de rodilla Esta se solamente da apoyo Y vamos a hacer unas 4 series de 15 repeticiones por pierna Perfecto Como le damos un poquito más de tensión para no agregar el peso Las manos se van exageradamente hacia adelante Y genera con el mismo peso muchísima mayor tensión Entonces ahí tenemos 4 series Es un ejercicio predominante de isquio, de cadena posterior Y por último vamos a trabajar un poquito el gemelo Dale Entonces vamos a hacer el último ejercicio Re completo, re completa la rutina Totalmente, trabajamos todo el cuerpo ¿Cuánto nos puede demorar? Unos 35 minutos Dependiendo obviamente del nivel de concentración, las pausas y todo Y está buenísimo que todo lo pueden adaptar para hacerlo en la casa Totalmente Eso es genial Solamente necesitamos, mira, 5 kilos o menos Este se llama bomba de gemelos Vamos a ponerte un poquito más adelante de lucha y los pies Yo te sostengo la silla, vení más adelante Y vas a empujar como hacia arriba Te vas a parar en puntito de pies Y le vamos a dar continuidad ¿Qué particularidad tenemos para este tipo de ejercicios? Son grupos musculares que son muy resistentes Y que se estimulan mejor si le damos mucha congestión, poca pausa Entonces, recomendaciones 3 series, 4 series de 20 repeticiones Un poquito más lento A ese ritmo Inmediatamente terminamos Descansamos 15 segundos Y volvemos a ejecutar Y seguimos Y seguimos Perfecto 3 series de 20 para los que recién arrancan Recomiendo no hacer Se puede hacer 30 O 4 series de 30 Pero si nunca has trabajado gemelos En un grupo muscular que no estamos acostumbrados a trabajarnos Recomendamos Claro Te pueden dar calambres Duele feo Duele feo porque si nunca lo has hecho Después me ha pasado Pero si no pasa nada En el momento no pasa nada Pero el otro día Venimos medio rengos atrás Luchi dice que sí con la cabeza Ya ha pasado Entonces, recomendaciones que escuchan de aquel lado Traten de probarlo primero 20 repeticiones 3 series 15 segundos de pausa Y después si estamos bien En la próxima la incrementamos un poquito Bueno, nos encantó Un aplauso entonces para el clave Dennis Y para Luchi hoy Acompañándonos en esta rutina Completísima de piernas No tienen excusa Es muy fácil para hacerla en casa Así que gracias chicos Muchísimas gracias chico Un gusto siempre Gracias Gracias